Voluntad, energía, acción. Vea, Dr. Víctor Atala. Dame ver, son demasiado. Buenas noches. Hello. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde me hablan? De Aswa. Dios mío. Aplausos a la gente de Aswa. Eso. En sintonía con De Noche con Manny. Ahí se hay chivo. Gracias, gracias, corazón. Un beso. Pregúntale si ella conoce el chef más sexy de la república. Oye, mi amor, que si tú conoces el chef más sexy de la televisión dominicana. Bye. Bye. Óyeme. El público quiere hablar con De Noche con Manny. Tenía mucho que no hablaba. Die libra de arroz. Voy a rifar hoy. El papá de la cocina va a rifar die libra de arroz. Ay, Dios mío. Ahí se va a comer de a duro. Ya, lo dije. Pero explícame que... Ómela. Estuve picando mi cebollita en pluma de gallo. Como usted puede ver, son bien finitas. Miren aquí. Bien finita la cebollita porque tienen que estar bien mezclada con el pescado. Vamos a ponerla por aquí porque vamos a ir armando el plato paso a paso. Ok. Cebollita, cebollita. Cebollita. Se van a cortar así. Lo único que la gente no mete mano a comer cebolla. No. Oye, déjame hacerte un cuento. Que yo tenía una tía que me hacía comer una cebolla a las once de la mañana todos los días. Tú podías tirar una bomba lagrimógena al lado mío y no me hacías nada. Yo estaba inmune era. Vámonos ya a nuestras felicitaciones de cumpleaños. ¡Siganos los pasos! Porque aquí hay calidad. ¡Felicidades, felicidades, felicidades a mi amigo Alberto Suburbia allá en la ciudad de Miami. Ese chico es de Ciudad Nueva, chica. Estuvo de cumpleaños Basi Mora. Que el señor te llene de mucha dicha paz y prosperidad. Bendiciones. Basi Mora, Echequeja, ¿eh? También está de cumpleaños en la ciudad de Nueva York. Belkis Valoy, la caballona Mari. La caballona, ¿eh? Ahí está. También está de cumpleaños en la ciudad de Montón. Él en Ramos. Miren qué hermosa ella con su esposo. Sí, él es la más chiquita. También está de cumpleaños, mi amigo. Mario Díaz, bendiciones para él. No reza, Jorgate. Mario Díaz, un gran amigo mío de Facebook. Mayra, Inés, Manny. Mírala qué linda con sus lentes. Sí, de allá de aquel lado, de Le Sancho Sama. No se pierde. Si se no pierde cualquier cosa. Saludos especiales para Miledis Muñoz. Bendiciones. Muy bonita, muy bella. La toquera de Tarzán. Eso. Saludos especiales para Raisa Reyes. Ay, mira, qué pose. Me encanta. Claro que sí, le sienta muy bien esa blusa verde que tiene. Y saludos. Y también está de cumpleaños Sandra García. Mira qué mirada me está dando Sandra. Un besote para ti. Por eso no te hubo. Usted es muy sabroso. Sandra García, que tuvo también de cumpleaños. Ya lo sabe, amigo televidente. Para usted felicitar a cualquier amigo, mándenos sus fotografías de noche con mania. A su enemigo también, si quiere. Claro, claro, claro. Se puede. Aquí aceptamos de todo. Bueno, 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 bueno. Ay, Dios mío, mi amada. Tú sabes, ay, espérate, mira. Vamos a entregarle esta plasma. Lo más esperado. Ay, bueno. Venga por aquí. Por aquí, espérate. Póngase por aquí. Ella se llama, perdón. O que no se leen. Desde el Seibo, ganadora de la plasma, Luz Elenia Gutiérrez. Gracias, doctor Alejandro Osmar. Quien, eh, eh, sí. Claro que sí. Ábrela, para que no vayan a decir que una caja vacía. Óyeme, lo más fácil que hay un dominicano. En mi casa. Cómo fue en mi casa. Espérate. Hasta yo, Lenín. Hasta lo que hay un cajón. Manso, por favor. Ábrela ahí, Lenín. Ábrela ahí, Juyé con el cuchillo. A ver, quiere que la verdad yo le abrazo. ¿Qué pasó? Mania, hay que preguntarle cómo se siente. Claro que sí. Primeramente, buenas noches. Espérate, que espérate, que espérate, espérate, espérate. Tú estás como demasiado rodeada de mujeres. Y tú un poquito tímida. Dime ahora, mi amor. Lo que pasa es que a ti te gusta estar pegado a la mujer. ¡Ay! Y Manny, donde le esté. De donde es mi mamá. Ay. Tiene que guardarle el chivo, Lenín. Y el grito. ¿Qué tiempo tiene el programa de noche con Manny? Como un mes. ¿Qué te pared? Bien, pero la noche que yo... Y cuál fue ese amigo tuyo que te llamó? Me hizo truco. No, me hizo un show. Él estaba aquí. Ah, verdad. Ahí está, ahí está, mira. Enfócame ahí, cabeza. Enfócame ahí, por favor. Enfócame ahí, cabeza. Para que no vayan a crecer con un truco. Y para que siga disfrutando de su programa de noche con Manny. Claro, todos los sábados a las nueve sentaditas ahí. Muchísimas gracias por seguir en cinturidad con el programa de noche con Manny. Te vamos, pasa por ahí. Lenín, llévate al inicio y tú quieres para tu casa. Lo dijo. Lo dijo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y bueno que está. Bueno, el que sigue bueno soy yo. Hoy es un día muy especial para mí, ya que hoy cumplo un año de casado. Que parece... ¡Eso! Son 365 días que parecen 365 años con mi esposa Doris Solano. Como recordarán, yo me casé en el tren de Boston. Adentro del tren, porque lo mío ya hacía lo loco. ¿Eh? Siempre algo diferente. Le dije, vida, vamos a montarnos aquí en este tren. Innovador. Y ahí está mi bella esposa, mira qué bella y hermosa. Ahí están todos mis amigos de Boston que me hicieron ese can. Ahí está. Al estilo Hollywood. Solo nuestro presentador. Los américanos estaban locos con esa boda. Lo único que no me dieron fue a Cuauhtémoc. ¡Guau, qué beso! Ahí está. Dale un poquito de audio ahí para que el tiempo... Pero que este día a mí que se me... Nunca. Nunca jamás estuviera. Yo creo que es una manera... Sí. Sencilla. Pero... Romeo y Julieta es una vaina delante de mí. Me queda chiquito. El amor es lindo, Manny. Bueno, si usted tiene su mujer, demuestre el amor y el cariño y el respeto que usted tiene en público. La mujer no es para usted amarla entre las cuatro paredes. Demuestre a su mujer cada día qué tan importante es ella para usted. No solamente usted tenerla en su casa. No, no, no. Arrinconar. Muestre públicamente que usted... Mira, yo soy un hombre casado, todo el mundo lo sabe. ¿Quién no me conoce a mí que yo tengo mi mujer? Loca porque aparezca por ahí una que yo coja un gancho para tirarme una fotografía rápidamente. Mírenlo ahí. Sí, el tal Romeo. Qué Dios te sea. Qué beso más lindo. No, Manny, pero esperando ahora que cumple este año, que el Señor le sigue dando muchas bendiciones para que vengan muchos años más de amor, de fidelidad y de ese compañerismo, que eso casi no se ve ya, señor. No, ya me existe. Mi mujer es una mujer luchadora, una mujer que yo la ame. Una guerrera. Por tu capacidad, guerrera. No llore vida, que yo te quiero y que yo te amo. Qué linda. Ahí está, ahí está. Ahora, miren, los americanos ahí cuando se volvieron locos, cuando vieron este cagüey con este flow que salió ahí. ¿Cuál? ¿Cuál es la primera vez que veo una boda así? Diton Cruz. Tipo película. Ahí está Solano diciendo si fuera yo. Díganos los pasos, porque aquí hay calidad. ¡Gracias! Yo no pierdo la esperanza. ¡Gracias! 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 ...de la televisión dominicana, Manny Solano, ¡qué bello es! Manny Solano, ¡qué bello es!